Y un trimestre más, el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi acude a su cita con la ciudadanía de Cartagena con una nueva programación de leer, pensar e imaginar. En esta ocasión, para el periodo que va del mes de abril a junio y que incluye 22 propuestas que cubren además un amplio y diverso registro de actividades culturales dirigidas a toda la ciudadanía, desde cine y teatro a novela, poesía, danza, literatura infantil o ensayo. En Dentro del Cine tendremos seis proyecciones y las presentaciones de libros con diez actos constituyen el grueso de este programa, en el que la danza también tiene dos espectáculos. Como es habitual en el programa, el protagonismo de propuestas locales está presente, siempre intentamos cuidarlo y equilibrarlo con otras que vienen de diferentes lugares con el objeto de enriquecer la programación. Quisiera destacar algunos nombres y actos importantes, empezando por dos de los periodistas y escritores más conocidos de nuestro país. Me estoy refiriendo al escritor y poeta cezano Antonio Lucas, que presentará el 7 de junio su primera incursión en la novelística, que ha dado como resultado la obra Buena Mar, de Alfaguara 2021, y que ha sido muy celebrada por la crítica. También acoge el programa la presentación del libro Mis entierros de gente importante, de la periodista y escritora Amelia Castilla, vinculada por muchos años además a la mar de músicas. El programa Leer, Pensar y Vaginar es el que da vida al LUCI, que devolvió la vida a este centro cultural en los seis años que lleva funcionando como programa, que abre sus puertas a una multitud de creadores y de actividades, y que hace además accesible la cultura para todas las personas, que es el objetivo principal de la acción cultural municipal. El programa lo abre el 20 de abril, una vez pasada, la Semana Santa, la presentación en la Biblioteca Infantil Doña Centenito, del LUCI, del libro infantil Un Encuentro Muy Flamenco, del profesor y periodista murciano, especialista en flamenco, Gabriel Maldonado, al que personalmente conozco muy bien, ilustrado por Rocío la Pequeña, que es un viaje por una ruta geográfica y cultural muy flamenca, y que es un valioso trabajo para familiarizar a los más pequeños con el universo de este arte tan especial y tan nuestro como es el arte flamenco. Este acto forma parte, a su vez, del programa Abril Libro, de las Bibliotecas Municipales, que se presentará la próxima semana. Quisiera también destacar en este breve repaso al programa las dos propuestas de danza que forman parte de él. La primera es el espectáculo de danza infantil Cervantes Baila, el 22 de abril, del Ballet Español de Murcia, que dirige nuestras queridas Carmen y Matilde Rubio, que también están haciendo una labor importante por la danza en la región. Es la única actividad que tiene un precio de entrada que es solamente de 3 euros. La segunda propuesta, y aquí pasamos ya por nuestro tejido artístico cartagenero, es el espectáculo Esencia de la compañía Arte de Levante, interpretada por artistas de nuestra ciudad como son Mamen Baños, Francisco Bernal, Isabel María Pitera y Guillermo Ramos. Con un repertorio, pues eso, muy flamenco y de danza española, esta actuación será el 8 de junio, con entrada libre hasta completar aforo. Muchas de las actividades, sobre todo las de la semana en la que se celebra el día del libro, del 19 al 23 de abril, las hemos incluido también en este programa. Empezaría con la del 21 de abril, que vamos a traer a Víctor del Árbol, con su libro Por encima de la lluvia. Siguiendo un orden cronológico, el 26 de abril tendremos a Antonio Parra y Alfonso Gutiérrez, con los muertos de las guerras, tiene los pies descalzos. Novela negra, publicada por la editorial Cosecha Negra, en 2021. Luego tenemos dos presentaciones infantiles en la Biblioteca Doña Centenito. El 27 de abril, Raquel Eulogio, cartagenera, nos va a presentar su cuento O sabes leer o te pescarán, en el cual nos habla de la importancia de la lectura. El 3 de mayo tenemos a dos autoras estupendas, Celia Marín y Agustina Pagán, con Escucho mi cuerpo. El 11 de mayo tenemos a una chica muy joven, Claudia Ropital, que nos va a presentar su libro No te culpo por hacerlo imposible, y que nos habla del primer amor. El 17 de mayo vamos a contar con una escritora muy interesante, Margaret Ball, que escribe bajo el seudónimo de Circa Valver. Su novela se titula El hombre que amé en París. El 19 de mayo tenemos a Sonia Andrés Espallardo, Lo que el alma cuenta. Y por último, el 25 de mayo, voy a destacar a Rosa García Oliver, Con el grito de la amapola. Es el segundo libro sobre su experiencia de vida como cocinera en Afganistán. Y bueno, Cinerice es un ciclo de cine francófono que ofrece al espectador una ventana al cine en lengua francesa, una aproximación a una cultura y a un idioma extranjero, cuyo objetivo es despertar la curiosidad del público. Realizado con el apoyo de la Alianza Francesa de Cartagena, del Institut français y de la Asociación de Profesores de Francés, a la que pertenecemos además nosotras. Entonces, es un proyecto que empezó hace dos años, que se paralizó y que ahora lo retomamos con tres nuevas películas. Comenzamos el viernes 29 de abril a las ocho con Libertad, la ópera prima de Clara Roquet, que se estrenó en la semana de la crítica de Cannes y obtuvo sendos Goya a la mejor dirección novel y a la mejor actividad de reparto. El viernes 6 de mayo proyectaremos Flea. Flea estuvo nominada al Oscar a los Globos de Oro y a los BAFTA, la mejor película documental y obtuvo el premio del jurado del Festival de Sundance. Y el viernes siguiente, el 13 de mayo, terminaremos este segundo trimestre de la Filmoteca con la película francesa a tiempo completo. Voy a agradecer la voluntad que tenéis de reforzar la danza en la ciudad, de crear actividades para que nos desarrollemos como artistas, también para los alumnos. ¡Gracias!